de manera especial con un científico su nombre por favor jesús david jesús david mire excelente mire un hombre de testimonio trabajo oye jesús david la gente que cree que es de lo que más la gente se queda acá en colombia en colombia en general pues es que el ser humano de por sí se quejan de aquello que no tiene y siempre comprendió así la vida el ser humano siempre está pendiente de lo que no tiene de lo que le hace falta de sus imperfecciones de lo que el ser humano tiene la falencia de estar mirando lo de los demás y no nos apreciamos a sí mismo como persona y no recapacitamos de lo que tenemos de lo que el señor nos ha enviado porque hay que ser feliz ya que tenemos lo más grande eso que la vea que nos la quiso regalar el señor jesucristo oiga jesús david además de comer dulce usted sin brazos además de pintar que otra habilidad tiene ya tiene los hijos no bueno yo soy licenciado en educación artística de la universidad pamplona soy funcionario de la alcaldía de la alcaldía de san jose de cúcuta en la secretaría de cultura me inclino por la parte musical y toco el instrumento el piano por lo general toco música clásica música de conservatorio y manejo carro tengo licencia de carro yo creo que las capacidades muchas veces están en nuestra mente los seres humanos nos limitamos mentalmente por eso es que no conseguimos las metas los deseos y los sueños que tenemos porque muchas veces nos estancamos en nuestra mente por eso para salir adelante hay que tener primero que todo de mano al lado al señor jesucristo a dios y segundo tener una mente positiva para poder emprender todo lo que vamos a hacer en nuestra vida yo le bendiga a mi gente le habla su hermano del meresco para compartir este vídeo de este campeón este muchacho es un ejemplo para el mundo este muchacho es tremendo a mí me gana yo quedé hecho leña lo que termina de estudiar este muchacho es pianista me gana maneja carro yo soy un desastre manejando carro me gana este muchacho es pintor me gana este muchacho es único es tremendo él habla de lo mental el problema a veces está en la mente yo me acuerdo cuando yo era niño yo era el peor futbolista de mi barrio era el más malo de todos el que nadie quería el más malo y yo dije sabes algo me duele ser el más malo el peor jugador de mi barrio y yo tomo una decisión de niño me acuerdo voy a entrenar voy a practicar cinco años después la gente me decía elmer donde tú aprendiste a jugar fútbol porque aprendiste pero era en ese deseo de aprender todo lo que tú te quieres lograr en esta vida lo puedes lograr todo lo podemos en cristo que nos fortalece yo sé que saldrán los ateos a decir yo soy alguien de la vida y no creo en dios pero en la mente esa persona tomó una decisión de querer ser algo en la vida pero a nosotros que hemos tenido poca oportunidad de superarnos es un momento de entender que todo lo podemos en cristo que nos fortalece ahora hay una enfermedad terrible que es hipocondríaco esa persona excesivamente enferma jesucristo es medicina para nuestras almas sé que vamos a pasar momentos duros y momentos de enfermedad pero hay gente en este mundo que les gusta estar enfermo le gusta la quejadera le gusta el pero le gusta ponerse límites y le gusta no salir adelante son personas que le gusta estar presas son personas que dañan a su familia dañan su ambiente laboral dañan a sus amigos y dañan a todo el que está alrededor de él que si un día le duele el dedo mañana le duelen los otros dos de acá un día le duele el cuello otro día le duele el pecho al día siguiente la cabeza después más adelante tiene que hacerse una cirugía del dedo después tiene que quitarse un lunar que le salió por aquí y así van en la vida hipocondríacos pero jesús vino a librarnos de todo eso porque él es medicina el señor es medicina para nuestra alma así que todo lo que nosotros nos propongamos en esta vida lo podemos lograr porque todo lo podemos en cristo que nos fortalece y este muchacho es nuestro ejemplo desde hoy en adelante este año vamos a estudiar la palabra desde genesis apocalipsis lo podemos lograr y cuando nos queremos rendir nos vamos a acordar de él vamos a terminar nuestros estudios secular y cuando nos queramos rendir nos vamos a acordar de él en la iglesia vamos a ser cooperadores en todo lo que podamos y cuando no lo queramos hacer nos vamos a acordar de este muchacho vamos a ser los mejores trabajadores para que digan estos cristianos si trabajan bien de verdad y cuando no queramos trabajar nos vamos a acordar de este muchacho porque este muchacho es un ejemplo es un ejemplo a seguir es un campeón que dios te bendiga hermano si llegas a ver este vídeo me has inspirado a seguir adelante eres un ejemplo para mí que dios te bendiga grandemente mi gente que dios le bendiga y compartan este vídeo compartan compártan este vídeo a personas que se quieren rendir que no quieren seguir adelante que aquí hay un campeón que nos dan una cátedra de superación que dios les bendiga suscríbanse a mi canal suscríbanse a mi página de facebook a mi cuenta de instagram que dios les bendiga ay mi madre que bárbaro este muchacho me ha motivado seguir adelante o ah